Este hombre se salvó de morir, pero de puro milagro ocurrió en la Ciudad de México. Usuarios de redes sociales compartieron este momento en el que un hombre casi pierde la vida al descender a las vías del metro para recoger una pelota. ¿Cómo se le ocurrió hacerlo? Afortunadamente, este hombre logró salir de las vías antes de que el vagón del metro lo arrollara. Y todo pudo quedar videograbado porque alguien tenía su celular en la mano. Iba a rescatar una pelota por una pelota. Casi pierde la vida. Hoy es un milagro y vive para contar este tremendo susto. Así iniciamos Telediario del 6. Ahora acompáñenos a los titulares.